Quiero que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Ezequiel 47, versículo 1 Ezequiel 47, 1 Vamos a hablar en esta tarde sobre El río de Dios, el río de Dios ¿Cuántos no saben nadar? Ay, hay un montón O sea que No, no, no se pueden tirar un clavado, ¿verdad? A lo hondo Bueno, a ver que hacen después de escuchar el mensaje Va a tener que aprender a nadar Ezequiel 47, versículo 1 Dice así Me hizo volver luego a la entrada de la casa Y hay aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente Porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar Y me sacó por el camino de la puerta del norte Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino de la que mira al oriente Y vi que las aguas salían del lado derecho Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos Me dio otros mil Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas Me dio luego otros mil Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos Me dio otros mil Y era ya un río que yo no podía pasar Porque las aguas habían crecido De manera que el río No se podía pasar Sino a nado El río de Dios El agua El agua Para la vida humana es fundamental Sin duda Necesitamos tomar agua El agua calma nuestra sed Con el agua nos aseamos Con el agua regamos la tierra Que produce el fruto Que nos alimenta Un sinfín de usos que tiene el agua Y todos son que produce vida El agua Si, siempre Había un spot hace años Que decía El agua es vida y salud No dejes que se nos vaya gota a gota Ese era el eslogan Para todos los que desperdician el agua Es más Fíjense Tan importante es el agua Que según los analistas En el futuro Algunas de las guerras que habrá Serán por pelearse por el agua Ya ni siquiera el petróleo Será el agua En la Biblia El agua Tiene su simbología En la Biblia El agua Simboliza la palabra de Dios Que nos da vida Que nos limpia Nos santifica Calma nuestra sed espiritual En fin Tiene múltiples metáforas El agua Por ejemplo En Efesios 5.26 San Pablo dijo Que el Señor Había santificado A la iglesia Los creyentes En el lavamiento del agua Por la palabra Ahí vemos Una mención De la palabra de Dios Una metáfora del agua Refiriéndose a la palabra de Dios La palabra de Dios El agua en lo natural Tiene la propiedad Pues de limpiarnos Da higiene Nos lavamos las manos Etcétera Jesús dijo En una de sus oraciones Al Padre Dijo Santificalos en tu verdad Tu palabra Es la verdad Santificalos Límpialos Apártalos Consérvalos De corrupción En tu verdad Tu palabra Es la verdad En Juan capítulo 7 Versículo 37 Dice que Jesús En el último Y gran día De la fiesta Se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba ¿A qué sed Se refería el Señor? ¿Acaso él tenía Botellitas de agua Para repartirles A los que lo estaban oyendo? ¿A qué tipo De sed? ¿De qué agua Estaba hablando Jesús? Él dice en el versículo 38 El que cree en mí Como dice la Escritura Ahí está Como dice la Escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Es decir La palabra No solo entrando Sino luego fluyendo Del interior Dijo Jesús Esto dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en él ¿Cuántos han creído En el Señor? Tus pecados Han sido Lavados Perdonados Estás bebiendo De la palabra Te está limpiando Santificando Purificando Etcétera Pero ahora tú ya Puedes Compartirles Esa agua Hay otro ejemplo En Juan capítulo 4 Cuando Jesús Se encuentra Con una mujer Samaritana Que llevaba Un cántaro Y fue a un pozo Al pozo de Jacob Y fue a sacar agua Y Jesús Y Jesús le dice A esta mujer Mira mujer Cualquiera Que bebiere Del agua De esta agua Volverá A tener sed De esta agua Volverá A tener sed Eso es Eso es algo Muy entendible ¿No? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mejor dicho Todos los días Tomamos agua ¿Cuánta agua Toma cada uno? Pues los médicos Recomiendan Que por lo menos Dos litros ¿Verdad? Yo tengo aquí Casi un litro ¿Por qué? Porque es necesaria Para la vida La palabra Es necesaria También Para la vida espiritual Entonces Jesús le dice Cualquiera Que bebiere De esta agua Volverá A tener sed Mas El que bebiere Del agua Que yo le daré Es otra agua Que es la palabra No tendrá sed Jamás Dice Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna Pues con el agua Viva De la palabra De Dios Es como nosotros Pues calmamos Nuestra sed Nos limpiamos De contaminación La palabra De Dios Riega Nuestro corazón Y después Va dando Los frutos Del espíritu Etcétera Etcétera Pero vamos A la historia De Ezequiel Que nos narra Como es que Él Estuvo en el río De Dios Y ahí aprendemos Que Dios Lo llevó Por cuatro niveles En ese río Dios lo llevó Poco a poco En primer lugar Quiero decirles Que ese río De Dios Fluye Del trono De Dios Mismo Está en el versículo 1 Ezequiel 47 1 Dice Me hizo Volver Yo quiero Subrayar Esa frase Me hizo Volver O sea Fue Dios El que lo tomó De la mano Y lo empezó A llevar Y me hizo Volver Luego a la entrada De la casa Y aquí Aguas Que salían De debajo Del umbral De la casa Hacia el oriente Porque la fachada De la casa Estaba al oriente Y las aguas Descendían De abajo Hacia el lado Derecho De la casa Al sur Del altar Este río Esta agua Simboliza La vida Que proviene De Dios Esa agua Así como El agua natural Donde Tierra que toca Cuerpo que toca Lo limpia Si Tierra que toca Lo hace producir Igualmente Este río De Dios Esta agua De Dios Que proviene De Él Bendice Al que la bebe Esas bendiciones Fluyen De su trono El río De Dios Es un río Manso Ciertamente Es seguro También El que nada Ahí Pero es un río Profundo Es un río Que se extiende A medida que fluye Pero es un río Repito Un río De bendiciones ¿Cuántos quieren Las bendiciones Del Señor? Bueno Las bendiciones No están En la orillita Las bendiciones Están en lo profundo La misma naturaleza Como Dios Hizo La tierra Su creación Hermosa Nos dan Esta analogía De que Las cosas De valor Lo más Preciado Se saca De las profundidades Por ejemplo Si usted quiere Sacar Oro Plata ¿De dónde Se encuentran? En las vetas En las profundidades Quieren Los diamantes ¿De dónde Los sacan? De las profundidades De la tierra No están En la superficie Si quieren Encontrar Los grandes Yacimientos De petróleo Tienen que Escarbar Profundamente Porque ahí Porque ahí están Las riquezas No están En la orillita Este río Que menciona Ezequiel Es mencionado En otros versículos Les voy a mencionar Nada más uno Apocalipsis 22 1 Si quiere ir Conmigo Pero no se aparte Deje abierto Ahí Ezequiel 47 1 Apocalipsis 22 1 Dice así Juan Después Dice me mostró Un río Limpio De agua De vida Un río Limpio Dice De agua De vida Agua De vida Resplandeciente Como cristal Que salía ¿De dónde? Del trono De Dios Ven es la misma Es la misma Eh El mismo sentido Sale del trono De Dios Y del cordero En medio De la calle De la ciudad Y a uno Y a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce ¿Qué? Frutos Ven ¿Se acuerdan El Salmo 1? Serán como árbol Plantado junto A corrientes De agua Si vamos A la barranca De Huentitán Actualmente Que ya El monte Los cerros Están secos Nos damos cuenta Que hacia lo lejos Se ven como Como ciertos Eh Partes En la sierra Que se ven Como Serpenteando Ilillos Verdes De árboles Verdes Y algunos Preguntan ¿Por qué se ven? Es que pasa Un riachuelo Y las plantas Que están junto A esa agua Siempre están Verdes Siempre están Florecientes Siempre dan Frutos Entonces el río De Dios Las aguas De Dios Donde el quiere Que nademos Es porque El nos quiere Dar La abundancia De las bendiciones Dice pues Que cada mes Daban su fruto Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones Y no habrá Más maldición Ahí está ¿Qué es lo contrario De la maldición? La bendición Y el trono De Dios Y del Cordero Estará en ella Y sus siervos Le servirán ¿Cuántos son siervos? Ahí estaremos Si A la diestra Del Padre Y verán su rostro Y su nombre Estará en sus frentes Y no habrá Allí más noche Y no tienen necesidad De luz de lámpara Ni de luz del sol Porque Dios El Señor Los iluminará Y reinarán Por los siglos De los siglos Vemos pues Este río de Dios Que simboliza Ese río Esas aguas Hermosas Y limpias Hablan de las bendiciones Del Evangelio Para todo aquel Que cree Vemos que el origen De este río Que es Que es el Evangelio La palabra de Dios Se originó En Dios mismo Son las buenas Nuevas para la humanidad El Evangelio Que nos habla Del perdón De Dios Para todo aquel Que cree El Evangelio La palabra de Dios Ahora después De que hemos creído Sigue siendo Para nosotros La vida ¿Si? ¿Por qué? Porque es la palabra Que bebemos Cada día La palabra de Dios La bebemos Cual agua Que nos va moldeando Que nos va dando carácter Que va iluminando Nuestro camino Que nos da sabiduría En medio de la insensatez De este mundo Y tantas bendiciones Que Dios Nos quiere dar Y Dios quería Llevar a Ezequiel Por ese río de vida Y lo llevó Por cuatro niveles Que representan Sin duda La vida cristiana Vamos a Ezequiel Capítulo 47 Versículo 3 Porque allí El profeta Nos narra Lo que es El primer nivel Y vamos a tratar De explicar Que simboliza Y todo ese asunto De que nos habla Dice Ezequiel 47 3 Y salió El varón Hacia el oriente Llevando un cordel En su mano Pues el varón Sin duda Es Dios Y midió Mil codos Y me hizo Pasar Por las aguas Hasta los tobillos Sigo subrayando La frase Me hizo pasar Es como eso Como Cuando yo Enseñé a mi hijo A nadar Lo tomé Lo llevé A la orilla Del mar Y dejé Que las Tibias aguas Del mar Tocaran Sus piecitos Si Y brincó Le gustaba El agua Si Pero yo fui El que lo llevé Así Dios Llevó Llevó a Ezequiel Y lo puso Ahí en los tobillos El agua Le llegó Hasta los tobillos Bueno Esto nos habla De los inicios De la vida cristiana Esto nos habla De esa etapa De bebé espiritual El ser humano Por un lado De manera natural Tiene estas cuatro etapas Una es la de la niñez No es pecado Ser un niño ¿Verdad que no? Está la segunda etapa En el desarrollo natural De un ser humano Está la etapa De la adolescencia Si bueno En si no es No es malo Ser un adolescente Después viene Una tercera etapa Que es la etapa De la juventud Si Pero cada etapa Después de la tercera Viene la cuarta Que es la La vejez En la etapa De niño Pues es como Ese primer nivel Si Es un nivel Muy hermoso ¿Por qué? Porque en la analogía Del padre La madre Con su hijo Pues es el cuidado Extremo Hacia el bebé Si o no Todo el mundo Se alegra Es un tiempo Muy hermoso Porque es cuando Dios nos muestra Su amor Su abrazo Su cuidado Casi todo Lo que le pedimos Nos lo da Y hasta nos sorprendemos Ay Dios me contestó Y es un tiempo Del primer amor Y sentimos Que el padre Nos abraza Y que nos pone Un anillo Y una túnica Nueva Y sandalias nuevas Sin embargo Este nivel Primer nivel Se caracteriza Por la Inmadurez Porque es la etapa De un niño Si Del kinder Pues Este nivel Se caracteriza Por lo superficial De los pensamientos Por la conducta Las reacciones Los pensamientos La mente carnal Es muy notoria En esta etapa Del niño espiritual En esta etapa Se toman decisiones Muy emocionales Basadas en los sentimientos Esta etapa Es la que se caracteriza Porque se piensa Como niño Se habla como niño Se juzga como niño Y no tiene nada De malo ser Un niño El problema Radica En que Así como vemos Un montón De niñitos Ahí ahorita No se cuantos Cientos de ellos Están en sus salones Pues son bien bonitos Los niños ¿A poco no? Bueno ellos Piensan como niños Hablan como niños Los ven Tretos con su paleta Así Ellos quieren correr Jugar Y espérate hijo Es hora de Venir a la iglesia Ah yo quiero jugar O sea Piensan como niños Hablan como niños Reaccionan como niños El problema es Todo eso es natural Y es normal El problema es Que si Que si llega a los 20 años Y se sigue comportando Como niño Sigue hablando como niño Y con su paletita así Y haciendo sus barriches A su papá Ya viejito Allí ya Hay un grave problema Eso les pasó A los corintios En este primer nivel Como estamos Con el agua A los tobillos No pues nos sentimos Bien seguros ¿Verdad? Estamos pisando Sobre tierra firme Sentimos que todo Está bajo nuestro control Si Nosotros tenemos El dominio de todo Pues si Estamos Sentimos que Tenemos piso Firme Nos sentimos Muy seguros De nosotros mismos Confiamos demasiado En nuestros propios Recursos Confiamos en nuestra sabiduría Humana Adquirida En nuestros talentos Naturales O que Dios nos puso Confiamos en nosotros ¿Entiende? Nos sentimos dueños De todo Nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto Como dicen por ahí Pero nuestras reacciones En esta etapa Son Muy a menudo Por no decir que Muy a menudo Son reacciones Carnales De los impulsos De la naturaleza Humana Los celos Son bien notorios La envidia No se diga Se ve Muy fácil Si Las preocupaciones Por las cosas De este mundo Esas preocupaciones Son muy visibles Ay Hago yo Comadre Ah usted va Ya empezaste a ir a la iglesia Ya empecé a ir Pero estoy tan preocupada Porque el mundo Y se ve Se nota O sea su fe todavía No está sólida Cree Ya creyó en el Señor Pero todavía Es muy notorio Que esas preocupaciones Por las cosas Del mundo Es muy visible Muy notorio Se nota Leguas Que está En el primer nivel Su mente No es una mente Renovada Todavía piensa Como las filosofías Del mundo Todavía trae Pensamientos Y maneras Y conductas Que no han sido Transformadas Maneras de pensar Que no han sido Renovadas Entonces la mente Es muy natural Vamos a un ejemplo En la Biblia Primera de Corintios Capítulo 3 Versículo 1 Primera de Corintios 3.1 Los Corintios ¿Quiénes eran los Corintios? Bueno Corinto Era una provincia De Grecia Influenciada Mucho Por los grandes Filósofos Sin duda Había llegado El Evangelio Por boca de Pablo Ahí a ese Lugar De Grecia Ellos habían Recibido La Palabra de Dios Habían creído Iniciaron En su primer nivel Pero algo pasó Que permanecieron Allí En el primer nivel Como reprobando El Kinder O primer año De primaria Y reprobó Y reprobó Y ahí se quedaron Y Pablo Miren lo que les dice Primera de Corintios 3.1 De manera que yo Hermanos Eran hermanos No pude hablarles Como espirituales ¿Qué es un espiritual? Un espiritual Será alguien Que pone carita así De San Martín De Porres Y medio que llora Y hace la carita así ¿Eso será un espiritual? O alguien Que lleva su Biblia Bajo el brazo Y va caminando así Con su corbatita Así muy bonito ¿Será eso un espiritual? No Un espiritual Es alguien Que ha llegado Al cuarto nivel Alguien que ubica Todas las cosas Alguien que no tiene Problemas en obedecer Al Señor Entonces Yo no les pude Hablar así A ustedes Sino como A carnales Dice Como a niños En Cristo ¿Cuánto tiene usted En el Señor? Si usted dice Un año Ah pues hay que disfrutar Los niños Porque son hermosos ¿No? ¿Verdad que sí? Y seguramente Tendrá reacciones Como las de un niño Piensa como un niño Usted me dice Dos años Pues todavía sigue siendo Un niño En Cristo Y bueno Se le tolera Los edecanes Los sugieres Le toleran Sus malos tratos Que a veces Les hacen A los A los que sirven aquí Les tuercen la boca Yo me siento Donde quiero Dicen ¿Verdad? Bueno Como saben Ellos están Adiestrados Para ubicar A los niños A los adolescentes A los Pues Dicen Ah es un niño Este Con los niños Yo no me puedo Poner a pelear Y está bien Ahí Siéntate con tu papá Niño ¿Verdad? Es un niño En Cristo Hay que tenerle Mucha paciencia El problema Aquí con los corintios Es que pasó el tiempo Y seguían igual Fíjate el versículo 2 Os día beber leche La leche es para los Niños ¿Cierto? Os día beber leche Y no vianda Yo no les Di un filete ¿Por qué? Porque aún no erais Capaces En aquel tiempo En la actualidad En ese momento De los corintios Era Ni sois capaces Todavía Todavía Después de Un tiempo Ya debiendo Ser Por lo natural Debieron de haber Crecido Todavía No han crecido No han madurado No son capaces ¿Por qué? Aquí están los rasgos Versículo 3 Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos ¿Ven como es notorio? Celos Contiendas De que todos se pelean Los niños de todos se pelean ¿A poco no? Disensiones Dice No sois carnales Y andáis como hombres O sea como si no fueran cristianos Se parecen mucho a los del mundo Porque todavía falta Esa renovación Ese crecimiento Dice en el versículo 4 Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro Dice yo soy de Apolos No sois carnales Miren lo que estaba sucediendo Se lo voy a parafrasear Unos decían Mi predicador favorito Es Pablo Ese es un erudito En las escrituras Ese nos trae a frase Por palabra Bien interesante Y aprendo mucho Entonces yo para mi Pablo Y son de esos que llaman ¿Quién va a predicar? ¿Pablos o Apolos? Llaman por Entonces la secretaria Dice No pues Apolos Ah entonces no voy Porque Apolos no me gusta A mi me gusta Que esté Pablo Porque Pablo me aburre No me gusta Pero Apolos La Biblia dice Que Apolos era un hombre poderoso Y dice que era un hombre De mucho fuego En la predicación En otras palabras Tenía un mensaje Muy poderoso Muy enfático Y seguramente tenía Una voz que tronaba Y eso les gustaba a muchos Dicen no no A mi me gusta el avivamiento Yo quiero sentir el poder Son de esos del primer nivel Que están hasta los tobillos En el Señor Que llegan Y si no ven gritería Y no ven Dicen no aquí no está Dios Dicen Aquí no hay poder Yo quiero sentir el poder A mi me gusta No este Está muy aburrido Predica Hablando No 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 Entonces se peleaban Entre ellos Son de los que llamaban Disculpe hermana secretaria ¿Quién va a predicar hoy? Apolos Ah hoy si voy Ahí de los Es más Siquiera llego A barrer A servir al Señor Que bueno que va a predicar Apolos Porque los demás No me gustan Esa es una característica De los niños De primer nivel Digo No es malo Estar en el primer nivel Porque así como No es pecado Ser un niño Tampoco Es un niño Espiritual Tampoco es malo En sí El problema es que Si tú tienes 10 años Y todavía andas con esas No has madurado Y ahí está la preocupación Sigo leyendo Pablo ubica todo Dice ¿Qué pues es Pablo? A ver ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio De los cuales habéis creído ¿Qué eran? Dice Pablo Servidores Y eso según lo que Cada uno concedió al Señor Yo planté Apolos regó Y ustedes la regaron Dice Pero el crecimiento Lo ha dado ¿Quién? Dios Este 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 primer nivel Se distingue En que Las personas Que están En este Con el El agua De las cosas De Dios De la palabra En los tobillos Ellos todavía No entienden Que lo importante Es el mensaje No el mensajero Lo importante Es el mensaje No el mensajero Por eso es que Hacían todo este tipo De separaciones Así que Ni el que plante Es algo Ni el que riega Dice Eso no es nada Sino Dios Que da El crecimiento Vemos pues Que este primer nivel Es muy superficial Dios no quería Que Ezequiel Se quedara En ese nivel De inmadurez Lo llevó A un nivel Un poquito Más profundo Igualmente Igualmente Con nosotros No nos dejará El hará Lo que tenga Que hacer Para llevarnos A otro nivel Porque las bendiciones No están En el primer nivel Las Profundas No están Ni en el segundo Ni en el tercer nivel Están en el cuarto nivel Pero el nos lleva Paso a paso Así como yo Enseñé a mi hijo A nadar Cuando estaba chiquito Lo acercaba al agua Y ahí andaba Jugando bien Le gustaba Y agarraba Y oye hijo Te voy a enseñar A nadar Y entonces Lo tomé de la mano Y lo quería meter Más adentro Y no No hijo Si miren Es que necesita aprender Hijo Le decía Por ahí está mi hijo Entonces lo agarraba Y se abrazaba Y luego yo iba Metiéndome más Y le llegaban Yo aquí cargado Lo traía Le llegaban a sus tobillos El agua Y lo iba metiendo Y se agarraba más fuerte Y de pronto lo soltaba Pero lo volvía a agarrar Mira hijo Tienes que hacer esto No A los cuatro años Ya sabía nada El muchacho Pero tuve que llevarlo Paso por paso Cuando era bebé No agarré Lo aventé a la alberca No Dios tampoco hace eso Te lleva paso Por paso No quiere que sigas Que te quedes ahí Estancado Y así como Ezequiel A nosotros También nos va a llevar Más adentro En su río Porque él no quiere Que nos quedemos En esa inmadurez Como dice Hebreos 6.1 En la versión En lenguaje sencillo Por esto hermanos Sigamos aprendiendo Más y más Hasta que lleguemos A ser cristianos maduros Dice esta versión Dejemos de ocuparnos De las primeras Enseñanzas Que nos dieron Acerca de Cristo O sea Lo fundamental Los primeros pasitos Dice Y ya no sigamos Hablando de cosas Muy demasiado Sencillas Dejemos de hacerlo Malo Ya Sigamos a Cristo Dejemos de pecar Dice esta versión O sea Hay que ir a la madurez Y Dios lleva Ezequiel A un segundo nivel Ezequiel 47.4 Dice Midió otros mil Codos Otra distancia X Codo tenía 45 centímetros Y me hizo pasar Por las aguas ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas Ah ya Ya Sintió un poco Más arriba El nivel del agua En este nivel De la vida espiritual Pues todavía Tenemos nosotros El control De nuestras vidas Todavía Seguimos confiando Confiando En nuestras propias fuerzas Porque seguimos Sintiendo Firmeza El agua no llega aquí Si pero Seguimos yendo A donde nos da la gana No le decimos Al Señor Está bien que yo Esté en este lugar No Seguimos Yo hago lo que quiero Si ahí Si me gusta el Señor Gloria a Dios Yo amo al Señor Pero a veces Exageran Ahí las enseñanzas No, no, no Ni muy, muy Ni tan, tan No, no Tranquilo Claro Te sientes como que tú eres Señor de tu vida Hace rato cantábamos ¿Verdad? Gobierna en mi vida Pues ahí todavía Como que no gobierna Ahí el que sigue gobernando Es tu mente Son tus Tus anhelos Tus deseos Tus proyectos En esta segunda Etapa O nivel Puede que ya tengamos Un poco más De conocimiento Las escrituras Es normal Ya has escuchado Suficientes enseñanzas Para darte cuenta De ciertas cosas Conoces más La escritura Sin embargo Las reacciones Todavía siguen Controladas Por la carne Aunque ya conoces Un poquito más Nuestra conducta En este segundo nivel No va de acuerdo Con las grandes Revelaciones Que ya tenemos Y la cabeza Se nos empieza A inflar Así Porque Ya conocemos Más Nos metimos Al primer lugar Al primer nivel Del IPCO Al de los niños Espirituales Y este Y bueno Ya tenemos Ya pasé Al segundo nivel Ya tengo Un poco más De conocimiento Pero Mi conducta Todavía No llega Al nivel Del conocimiento No he encontrado El equilibrio En la vivencia Y en este Segundo nivel Nos jactamos De que conocemos Muchas cosas De la Biblia Dicen No Yo ya estudié Esto Y ahí Lo que quiere decir Es esto Y hasta ya Catedráticos Se vuelven Al segundo nivel Pero Siguen siendo Reacciones Y conductas Muy carnales Todavía No está Perfeccionada La obediencia La humildad La mansedumbre Y todavía Se resisten Y se ponen Allí Este El orgullo Espiritual Se empieza A manifestar ¿Por qué? Porque el conocimiento Embanece Cuando no se vive Que es el equilibrio Es aquí Donde Todos ven El orgullo Que nos cargamos Todos lo ven Pero menos Nosotros Mismos Es como dijo Aquel Pastor Es como El mal aliento El orgullo Todos lo huelen Menos el que lo tiene Si Todo el mundo Se da cuenta Y dice Mira Mira Esta muchacha Ya nada más Porque estudió El segundo nivel Del hijo Mira ya está Toda inflada Y ya se cree La madre Teresa De Calcuta O ahí anda El muchacho Que ya estudió Ciertas cosas Y ya Ya sabe Trazar Algunos versículos De la Biblia Ya conoce Algo de hermenéutica Ya sabe Algunas cosas Y ya se siente Martín Lutero ¿Me entienden? Y los demás Lo ven Porque sus reacciones Son soberbias Son de orgullo Espiritual Si En este En este Segundo nivel Se caracteriza Porque Damos una de cal Y una de arena ¿Si entienden? Ese dicho mexicano Una de cal Y una de arena O sea Una Buenísima Y al otro día Una malísima Así como Pedro Se lo voy a ilustrar Con Pedro Jesús les dice ¿Quién dice La gente Que soy yo? Y le responden Los discípulos Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que eres Jeremías Otros que eres Elías Y ustedes ¿Quién dice la gente? Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Para ustedes ¿Quién soy yo? Dice Pedro Tú eres el Cristo El Hijo El Hijo del Dios Viviente Y miren la respuesta De Jesús Bienaventurado Eres Pedro Porque no te lo Reveló Ni carne Ni sangre Nadie Ningún hombre Te lo reveló Sino mi Padre Que está en los cielos Pero Pedro En ese momento Estaba en el Segundo nivel Es que como Tenemos el Espíritu Santo El Espíritu Nos revela Cristo Pero eso no nos Hace automáticamente Maduros Están entendiendo Oh Pedro Bienaventurado Tremenda revelación No todos Tienen esta revelación De Jesucristo Grande revelación Pero al rato Casi inmediato Jesús les dice Tengo que ir a Jerusalén Me van a Me van a Vituperar Me van a escupir Me van a Flagelar Me van a matar Y me van a Colgar en una cruz Y Pedro Lo regaña Le dice Ninguna manera Te acontezca esto No subas a la cruz Y Jesús le dice Quítate delante De mi Satanás Porque no pones Tu mira En las cosas De Dios Sino en las De los hombres Ahí está Segundo nivel Una de cal Una de cal Una de arena Eso es Típico Hermanos Típico En este nivel De la vida cristiana Todavía el egoísmo Es muy notorio Si Nos preocupamos Solo por nuestro Bienestar Solo vemos Nuestros propios Intereses Somos incapaces De ver Y de abogar Por los El bien De los Demás No Como los discípulos Los discípulos Dice la Biblia Que discutían Entre ellos Quien sería El mayor Se peleaban Por quien Ser el mayor Y Jesús Los ubica Y les dice A ver A ver A ver Adolescentes De segundo nivel El que quiera Ser el mayor Tiene que ser El servidor Lo que pasa Es que ellos Los discípulos Así como nosotros Miraban A los Grandes Hombres Que el mundo Respeta El presidente El gobernador Los diputados El licenciado Y Vemos Que todo mundo Le sirve Entonces Ellos creían Al igual Que nosotros En esa etapa Que la gente Nos debe servir A nosotros Y no Nosotros debemos De servir Fíjense Una vez Estábamos En un convivio Había familias Había Un cumpleaños Y ahí Invitaron Ahí una comida Entonces Pues ahí Fuimos invitados Estábamos ahí Y bueno Todos habíamos Llevado algo Para comer Y bueno Es algo Natural Digo Yo lo veo Así natural De que si tú Ves que Viene la hermana De verdad Con sus dos hijos La viuda Y traía un garrafón Así Entonces Lo normal Es que tú Te levantas Y agarras El garrafón Y hasta Te pones A partir Jitomate Para hacer La salsa Pues Se me Se me Acerca Después Unos hermanos Y dicen Pastor Estamos Sorprendidos Y yo De que Que vieron Que paso Que Dice Que usted Sirva Fíjate nomás Por que Por que me dijo Eso Por todo Lo que Este hermano Había visto O sea Nada más Para mí Sírvanme a mí ¿Me entiende? Los demás Sírvanme a mí Pero yo Servir No ¿Cómo? Ese es el concepto Pues mire Yo también Sé planchar ¿Verdad mi amor? Aquí está mi esposa Sé planchar Poner botones Algo de cocinar A veces Le digo a mi esposa Ahora yo voy a hacer La carne asadita Tú siéntate allí Dice Ay que suave A veces Cuando visito Algunos hermanos Las casas de oración Donde me hospedan Hermana Me Me presta Una Plancha ¿Qué? Una planchita Hermana No ¿Cómo? Usted va No Deme su camisa Deme su No 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 Mire usted Tiene 25 hijos Atiéndalos Mire yo sé Quitarle las arrugas A mi camisa Y a mi traje No No De ninguna manera No No Pastor Por favor ¿Cómo usted va a planchar? Le digo Mire yo lo plancho Porque la última vez Que me plancharon Me quemaron la camisa Del cuello Así bromeando ¿Por qué? Porque los conceptos Están bien torcidos Los discípulos Del segundo nivel Así están Quieren ser el mayor Otra vez le dijeron Señor Señor Concédenos Que en tu reino Uno se siente A tu derecha Eran dos hermanos Dos de los discípulos Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda Y Jesús les dice No saben lo que piden Si sabemos Si claro Ya habían ido a Lipco Al primer nivel Ya sabían Ya se sentían bien sabiondos Dicen No, no saben lo que piden No, no, no Podéis beber Del vaso Que yo he de beber Allí vaso Significa sacrificio Podéis beber Y ellos dijeron Podemos Dicen No saben lo que piden Aunque a la verdad De ese vaso Beberéis Todos fueron Mártires Pero lo fueron Cuando estuvieron En el cuarto nivel Porque si lo hubieran sido En el primer nivel En el segundo Hubiera sido el desastre No lo entendían Los del segundo nivel Son los que van A las tiendas De conveniencia ¿Saben cuáles son Las tiendas de conveniencia? Yo no entiendo Por qué les dicen así Trato de entender Lo voy a investigar No tuve tiempo Pero así les llaman A las tiendas Como el Oxxo El Seveniliter En tiendas De conveniencia Será Quiero imaginarme Que es porque Nada más compras Lo que te conviene ¿No? Ah pues así O sea Nada más Hacen lo que les conviene Esa es una característica ¿Si? Nada más buscan Lo que les conviene El egoísmo El egoísmo es muy marcado ¿Si? Ay me hicieron Me dijeron Me miró feo Me, 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 me Si las ovejas hacen me Pero este Hay que crecer Pues los demás La verdad que los demás En ese nivel No les interesan mucho ¿No? Son de los que dicen No, que cada quien Se rasque con sus uñas ¿Cómo? ¿Verdad? Si a mí me costó Tanto esfuerzo Lograr todo esto Y ahora No, no ¿Cómo que ayudar A los niños Que están en el orfanatorio Y que no tienen padre? Pues malvado padre ¿Para qué los abandona? ¿A mí qué? ¿Yo qué culpa? No, no Yo para mis hijos Y ya Bueno, sí Sí, pero todavía En ese nivel No alcanza a saber Más allá Eso de que Dice la Biblia Sobrellevar las cargas Los unos de los otros Y cumplir así La ley de Cristo Simplemente No les entra Aunque escuchen Veinte predicaciones Sobre el tema ¿Por qué? Porque todavía Es un alimento Es algo que no digieren Todavía no No les entra ¿Si? No, no Eso no va conmigo Bueno La generosidad En el dar Para el sostenimiento De la obra de Dios Y de la difusión Del Evangelio No, no entra No, no cabe En sus mentes Es en ese nivel Donde se pone Todo tipo de excusas Eso de dar Es de la ley Dios no necesita Mi dinero ¿Para qué? En realidad Los pastores Son los que quieren Mi dinero Y cositas así Son rasgos Distintivos Son aquellos Que tienen suficiente Discernimiento Para ver Los errores En los demás Pero muy poquito Discernimiento Para ver Los suyos En todos Ven Lo peor Y la esposa Le dice Ay viejo Si te vieras A los tuyos Ah yo A ver ¿Cuál? Dice Ay viejo Tan tapado Estás No, ¿cuál? A ver Sin embargo Mira el fulano Y el hermano ¿No viste El que se sentó? A un lado Estaba durmiendo Ese se va a ir Al infierno Dice Ay viejo No, así Pero Ese tipo de cosas El problema Es que este nivel Es muy peligroso Hermanos Hay quien se ahoga En un nivel Muy bajo de agua Hasta hay un dicho Que dice Se están ahogando En un vaso de agua Un vaso de agua ¿Quién se ahoga En un vaso de agua? Es un dicho ¿Verdad? Para ilustrar Que alguien En ese nivel ¿Qué te pasa? Sin embargo Un bebé Si se puede ahogar En un Bajo nivel Entonces hay que crecer ¿Si? Un bebé Lo pones así A la orilla De un centímetro De agua Le llega A la pantorrilla Está chiquito Para ti Las rodillas Al nivel De mis rodillas Es el tamaño De un bebé Mételo allí Y se ahoga ¿O no? Es peligroso Este segundo nivel Para algunos Que Permanecen allí Es peligroso Porque si nos quedamos Allí estancados Se va a estar formando Un terrible fariseo Un terrible fariseo Que se cree muy santo Si enseña Las cosas de Dios Ya sabe hablar De Dios A otros Pero él Ni con un dedo Las mueve Da consejo A todo mundo Y la señora Nomás lo mira Dice Ay viejo No tienes cara De andar ahí Enseñando Todo lo que dijiste No lo haces aquí Y te saca la Biblia Candil de la calle Y oscuridad De tu casa Y tú te enojas Porque el orgullo Ahí está Bueno en este segundo nivel Que es peligroso Si no creces Si no avanzas Es cuando la hipocresía Empieza a desarrollarse Empiezas ya A malearte Como dicen por ahí Y la careta de piedad Aparece En algunas ocasiones A estos Jesús les dijo Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo Y como dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí la viga En el ojo tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces verás Bien para sacar La paja Del ojo De tu hermano O sea En otras palabras Tú no puedes decir A alguien Que haga algo Que tú no estás haciendo Sin embargo Esa es característica Del segundo nivel Porque como ya Conoce mucho Exige mucho De los demás Pero cuando Él Se le llama A rendir cuentas De su conducta O de sus reacciones Se te pone Dios no dejó A Ezequiel En ese nivel Lo llevó A un nivel Mucho más Adentro Un tercer nivel Un nivel Un más profundo Dice Ezequiel 47 4 En la segunda parte Me dio luego Otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los lomos Se entiende Hasta el cuello Hermanos Ahí es Este es otro nivel En este nivel Bueno Ya empezamos A sentir Que ya no Tenemos Todo el control De las cosas ¿Por qué? Porque como el agua Ya nos llega Aquí hasta el cuello Este Empezamos a A sentir Ya cierta Impotencia De que Insuficiencia De que Ya no puedo Yo Nos empezamos A dar cuenta Que Dios Es el que En realidad Tiene Todo bajo Su control Sin embargo Todavía luchamos Por no perder Ese control Si La carne Sigue resistiéndose Pero ya no Podemos Hacer muchas Cosas Que antes Hacíamos Cuando estábamos En el primer Nivel Donde Corríamos Jugueteamos Segundo Nivel Todavía Pero ya Con el agua Hasta los lomos Así cubriéndote Ahí como que Ese es otro Nivel Aquí ya empezamos A aprender A confiar Mucho más En Dios En su palabra ¿Por qué? Porque ya te diste Cuenta Que Que no puedes Ya confiar Totalmente En ti Es en esa etapa Cuando empezamos A preocuparnos Más Un poco más Por los demás Pero solo Por los que Nos caen bien El que no Pues no El ego Sigue dominando Nuestras vidas Sin embargo Pues ya empezamos A tener ciertos Rasgos En esa etapa De que empezamos A reflexionar Y decimos No La verdad Yo también Me equivoco Si Te empiezas A dar cuenta Que Tú también Fallas Lo mismo Que los demás Es ahí Cuando empezamos A tener Ciertos rasgos De humildad Y de mansedumbre Pero en esta etapa Todavía se busca La alabanza De los hombres Todavía nos preocupa Quedar bien Con los demás Aunque sabemos En lo profundo Del corazón Que eso está mal Que la gloria Le pertenece A Dios Sin embargo Todavía Queremos quedarnos Un poquito Con la gloria Y es donde Se corre peligro De volverse Manipuladores Porque al todavía Tener Cierto Seguridad Está el agua Ay Dios Y luego Y luego Vuelves a pisar Y dice Ay otra vez Otra vez Y luego llega Otra Otra pequeña ola Y te levanta Y no sientes Nada abajo Y dices Ay Dios mío ¿Qué está pasando? Y luego Bájalo Y vuelves Y otra vez Te sientes Seguro De ti mismo Es esa etapa Donde Ya empiezas A entender Que Dios Es el que Tiene el poder Y que Tus recursos Son muy Endebles ¿Si? Es esa etapa Fíjate Donde El quebrantamiento Del Espíritu Santo Comienza A trabajar En tu vida En nuestras vidas ¿Para qué? Para empezar A darnos carácter Es en este Tercer nivel Donde Dios Permite la humillación La humillación ¿Para qué? Para doblegar Nuestro orgullo Y Dios Lo permite Porque La corona La soberbia Nos corona Es en este Nivel Donde Dice la esposa Viejito Hay que pedir Consejo Tenemos problemas Muy Preocupantes En el matrimonio Vamos a pedir Yo no necesito Que nadie Me aconseje Yo puedo solo ¿Los han oído? Están en el Tercer nivel Ya saben Cosas Apenas están Dando cuenta De otras Pero todavía Se resisten Son como El gallo Pelón Hay un gallo Por allí Que alguien Me compartió Lo único Que me sostiene Es el orgullo Así déjamelo No me lo quites Está espectacular El gallo Veanle la mirada Ya estudió Segundo nivel En el IPCO A lo mejor Hasta licenciatura Anteología Tiene Pero Dios Ha querido Tratar con él Y le ha dado Unas desplumadas Pero todavía Sigue Veanle la mirada Así como Medio tristona Pero todavía Así bien erguido Bien orgulloso Todavía ¿Verdad? Y Dios Sigue tratando Y Dios Sigue tratando Ahí déjamelo No me lo quites ¿Les gustó Su fotografía? Ay Todavía Seguimos Resistiendo El trato De Dios Y Dios Nos humilla Y los demás Se dan cuenta Que el Señor No está Quebrantando Además estoy orando Para que Dios Te fortalezca ¿De qué? Y te pareces Al que tengo Acá atrás Todas pelucadas Y todo humillado ¿De qué? ¿De qué oras Por mí? No yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y todavía Estás allí Y el Espíritu Sigue Paz Paz Ahí en ese Nivel Sigues resistiendo A Dios Pero Dios Quería llevar A su profeta A otro nivel Y lo lleva A un cuarto nivel Ahí déjame Esa foto Está No me la vais a quitar Es aquí El 47.5 Lo lleva A un cuarto nivel Y midió Otros mil Codos Y era ya Un río Que yo No podía Pasar Fíjate esto Esta frase Yo no Podía Pasar Porque las aguas Habían crecido De manera Que el río No se podía Pasar A nado Los que no sepan Nadar Se van Van a ahogar O se van A quedar Ahí en la orillita Los que tengan Niño Enseñalos A nadar Porque no sabes Si un día van a ir En un avión Iba a hacer Iba a hacer un acuatizaje Allí Y el haberlo Llevado A Chimulco Le ayudó Y sabe Nadar Y se puede Hasta convertir Siendo un chiquito En un héroe Como lo que sucedió La semana pasada ¿Cuántos se dieron cuenta De Yo lo vi en el canal 4 Aquí de la ciudad Decía A continuación Esta tremenda historia Un héroe Pero pequeñito Dije Ay ¿Cómo está eso? Si Y ponen Ponen ahí La entrevista De un niño Con su paleta Ahí Decía el niño Y luego Oye hijo A ver Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿De qué? Pues lo que hiciste Con Ah Es que estábamos jugando Dice Estábamos jugando por allí Y luego Allí en el departamento Ese en la casita Ahí Pues la señora Se va a trabajar Y deja a los niños Y vi que estaba saliendo Mucho humo Entonces dije Los niños Entonces corrí Y me asomé Y vi que estaba prendido Y que me meto Por la ventana Así Rompí algunas cosas Y me metí Y empecé a echar agua Y con una toalla Empecé a apagar el fuego Y como más o menos Se apagó Y luego Pero siguió creciendo Entonces Agarré a uno Y lo saqué Por la ventana Y luego regresé Por Ese es un niño Héroe ¿Y por qué lo sacaste? Pues 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 lo saqué Y era un niño Bueno Bueno Esas historias Rebasan Rebasan Y son Yo pienso Yo pienso Que de alguna manera Dios les permite Para que los adultos Volvamos Aún A la sensibilidad Humana ¿Están entendiendo? Hoy que Se ve Que están golpeando A la vecina No Pues se lo merece Dices O que Que lo están Asaltando Allá En la En la Acera de enfrente Y ni siquiera La policía Llamas Dice No mejor Ya me voy Porque no me voy a Asaltar A mí también O sea Nos hemos vuelto Tan Ya Un egoísmo Impresionante No Aquí Ya en el tercer Nivel Cuarto Nivel Es otra Cosa Ezequiel Le dijo A Dios Que lo Mejor Dicho Ezequiel Dijo Que Dios Lo había Llevado Al punto De que Era ya Como un Río Dijo Que yo No podía Pasar Es en este Nivel Cuando Él ya Perdió Piso Cuando Ya no Pudo pisar En tierra Firme Que fue Llevado Por el Río De Dios Donde Él se Dio Cuenta Que ya No tenía El control De nada Es en este Cuarto Nivel Donde Nos damos Cuenta Que por Nosotros Mismos Nada Podemos Hacer Es en este Nivel Donde Nos damos Cuenta Que es Dios El que Es el que Hace Todas Las Cosas Que es Dios El que Sabe Todo Que es Dios El que Tiene Todo El poder Nos damos Cuenta De que Solo Cristo Puede Cambiarnos A nosotros Mismos Porque en el Tercer Nivel Segundo Nivel Primero Segundo Tercer Nivel Yo decreto Que soy Esto Yo Establezco Yo Quien sabe Cuanto Yo Digo Y sigues Igual Como ese Gallo No 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 Paso Nada Todo Despelucado Feo Quien Quien Quiere Un Gallo Así No Nos Damos Cuenta De que Solo Cristo Es el Que Puede Cambiar A nuestros Hijos Al Esposo A la Esposa Ahí Ya Empezamos A entender Mucho Más De que Separados De Él Nada Podemos Hacer Es en Este Nivel Donde Su Gracia Nos Basta Como Pablo Se Acuerdan Señor Me duele Mucho Estoy Sufriendo Bástate Mi Gracia Está Bien Me Basta Tu Gracia Es En Este Cuarto Nivel Donde Nos Gozamos En Nuestras Debilidades Porque Sabemos Que Es Ahí Donde Reposa El Poder De Cristo En Este Cuarto Nivel Es En Este Nivel Donde El Content Ententamiento Empieza A Asomarse Y Ya Podemos Decir Como Dijo El Apóstol Pablo He Aprendido A Contentarme Cualquiera Que Sea Mi Situación Sé Vivir Humildemente Y Sé Tener Abundancia En Todo Y Por Todo Estoy Enseñado Así Para Estar Saciado Como Para Padecer Hambre Así Para Tener Abundancia Como Para Padecer Necesidad Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Ahí Ya Ahí Puedes Seguir El Gallo Pelón Pero Ya Más Humildito Otro Gallo Distinto Otro Gallo Se Te Durmió El Gallo Hermano Ya Está Ahí Todavía Se Te Durmió El Gallo Allá Está El Gallo Miren Miren Ahí La Mirada Ya Está Quebrantadita Allí Ya Se Dio Cuanto El Gallo Que Pues Por Más Que Quiera Volar Ya Lo Despelucó El Señor Pero Todavía Le Queda Una Plumita Ya Ya No Está Así Como El Otro Ya Empieza A Agachar La Cabecita Así Como Diciendo No Pues Ya Estoy Bueno Para El Caldo Ya Estoy Bueno Para Alimentar A Otros Es En Esa Etapa Cuando Damos Gracias En Todo Porque Sabemos Que Es La Voluntad De Dios Para Con Nosotros Es En Esa Etapa Cuarta Donde Ya No Tenemos De Donde Agarrarnos Más Que De La Mano Del Señor Como Cuando Pedro Si Un Día Señor Sálvame Y El Señor No Lo Dejó Verdad Que No Lo Dejó Y Lo Tomó De La Todavía Nos Queda Una Plumita Ahí Pero Ya Vamos Entendiendo Muchas Cosas Es En Este Divel Donde Ya Podemos Decir Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Que Significa Ya No Vivo Yo O sea Todos Mis Rollos Mis Proyectos Mis Anhelos Mis Logros Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mi Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Es En Este Nivel Donde Todos Los Logros Humanos Los Alcanzamos Ya A ver La Realidad De Las Cosas Y Tenemos Las Cosas De Este Mundo Pues Como Basura Es Ahí Donde Podemos Decir Como Dijo El Apóstol En La Versión En Lenguaje Sencillo Filipenses 3 7 Pero Gracias A Lo Que Cristo Hizo Por Mí Ahora Pienso Que No Vale La Pena Lo Que Antes Yo Consideré De Mucho Valor Es Es Más Creo Que Nada Vale La Pena Comparado Con La Enorme Dicha De Conocer A Jesucristo Mi Señor Por Cristo He Abandonado Todo Eso Que Logré Hacer Y Alcanzar Pero Ahora Sé Que Todo Eso Es Basura Ahora Sé Que Todo Eso Es Basura En El Primer Nivel En El Tercero Tampoco Es En El Cuarto Donde Ya Dices Yo Soy Estranjero Y Peregrino En Esta Tierra Bueno Necesito De Las Cosas De Esta Tierra Para Vivir Pero No Es Mi Afán Todo Lo Que Dios Pone En Mi Mano Quiere Que Lo Administre Bien Pero Yo No Voy A Perseguir Estas Cosas Aquí Es En Este Nivel Donde Ya No Ya No Me Importa Si Me Desprecian O No Ya No Me Importa Si Se Fíjate Es En Este Nivel Que Cuando Alguien Te Calumnia Tu Encomiendas La Causa Al Que Juzga Justamente Es En Este Nivel Donde Dejas Que La Venganza Sea Del Señor Es En Este Nivel Donde Tu Puedes Seguir Las Huellas De Jesús Seguir Las Huellas De Jesús Significa La Idea Es Que Vas En La Playa Y Las Huellas Que Va Dejando El Que Va Adelante Tú Las Pisas Allí En El Mismo Lugar Si Y Es Seguir Las Huellas De Jesús En El Primer Nivel No Se Puede Por Obvia Razón En El Segundo Dios Te En 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 Profundo De De Hacer La Misericordia Con El Que Necesita Misericordia Entienden Solo Allí No Podemos Quedarnos Vayamos Hacia Lo Profundo Hermanos Cuantos Quieren Ir A Lo Profundo Aunque No Quieras Si Eres Hijo De Dios Que Hizo Con Ezequiel El Fue El Que Lo Llevo Vente Hijo Te Voy A Enseñar Lo Profundo De Mi Te Voy A Enseñar Lo Maravilloso De La Humildad De La Mansedumbre De Dar Fruto De Amor De Templanza De Gozo De Paz En Medio De Todo El Desastre Que Hay Pero Yo Te Ya Ya Hice Ya Me Voy A Ser Un Reformador De La Iglesia Y Seguí Caminando Y De Pronto Me Di Cuenta Ay Señor Este No Me Sueltes Y Al Final El Río Me Llevo Como Yo Les Conté Una Vez Que Aquí En Las Costas De Manzanillo Atravesamos Temprano Hacia Un Lugar Había Una Corriente Todos Los Días Es Un Fenómeno Natural Allí Por Salagua Todo Eso En Manzanillo Hay Una Laguna Y Sube La Marea Y Pasa Del Mar Hacia La Laguna Y Nosotros Íbamos A un Lugar Bien Bonito Pero Solamente Se Puede Llegar Caminando Y En Ese Como Cinco Cinco Y Media De La Mañana El Agua Está Tranquila No Hay Mucha Corriente Es Leve Bien Bonito La Luna Ahí Se Veía Perfectamente Claro Todo Íbamos Caminando Y Está Pues No Recuerdo Que Será Un Kilómetro Y Medio Que Se Yo Y Mientras Avanzamos De Pronto Yo Empecé A Sentir Debajo De Mi Una Corriente Un Poquito Más Fuerte Y El Nivel Empezó A Subir Entonces Uno De Un Pastor Que Iba Allí Dijo ¿Saben Que Hay Está Subiendo El Nivel Y Nos Puede Arrastrar La Corriente Y Empezamos A Caminar Un Poco Más Fuerte Y El Agua Empezó A Subir A Subir Y Ya Era Más Teníamos Que Hacer Ya Cierto Esfuerzo Para Seguir Caminando Pero Pisábamos Y Nos Daba Todavía Seguridad Llegó Un Momento En Que El Agua Nos Llegó Al Cuello Hermanos Pero Seguimos Avanzando Y En Una De Esas Hermanos Que Pierdo Piso Un Socavón Entonces Al Dar El Siguiente Paso La Corriente Me Arrastró Entonces Yo Solté Todo Lo Que Llevaba Y Empecé A Luchar Queriendo Pues No Sé Yo Empecé A Manotear Y Uno De Ellos Me Gritó Un Pastor Que Pastoria Aquí En Guadalajara Me Gritó Y Me Dijo No Resistas Me Dijo No Resistas No Porque Te Cansas Y Si Te Cansas Corsa El Peligro De Ahogarte No Resistas Déjate Llevar Por La Corriente Me Dijo Déjate Llevar Por La Corriente Entonces Fíjense En Cuestión De Un Minuto A Ver Ayúdenle A Manejar Ese Ipad Es Mucha Tecnología Para Ti Brother Entonces Yo dejé Que Me Arrastrara La Corriente Miren Créanmelo En Un Minuto Que Luché Me Canse ¿Alguno Ha Tratado De Luchar Con La Corriente? Mi Vida Corrió Peligro Pero Cuando Entendí Simplemente Flote Pero La Corriente Me Llevo Si Y Ya Me Recogieron Allá Salí Por Allá Bien Lejos Pero Salvé Mi Vida Escuchen Hermanos Si Resisten Al Trato De Dios Si Resisten A que Dios Te Quiere Llevar Hacia La Madurez Vas A Quedarte Ahí Mejor Dejen Que El Río De Dios Que No Destruye Es El Río De Bendición Para Que Nades En Él Entendieron La Enseñanza Si En Que Nivel Estas Primero Segundo Tercero Cuarto Bueno El Que Está En Tercer Nivel Puede Ayudar A los Del Primer Nivel Si o No Aún Aún El Que Está En Segundo Nivel Vamos A Crecer Todos Juntos Vayamos A Lo Profundo De Dios Para Terminar Diciendo Como Dijo El Apóstol Pablo Al Final De Sus Días No Es Que Ya Lo Haya Conseguido Todo O Que Ya Sea Perfecto Sin Embargo Sigo Adelante Porque Quiero Alcanzar Aquello Para Lo Cual Cristo Jesús Me Alcanzó A Mi Hermanos Míos Yo No Yo Mismo No Pretendo Que Ya Lo Logre Más Bien Hago Una Cosa Olvidando Lo Que Queda Atrás Dice Y Esforzándome Por Alcanzar Lo Que Está Adelante Ya No Puedes Volver Atrás Entiendes Si Estás En Primer Lugar Ya No Puedes Volver Al Mundo Allá Fuera Donde No Hay Agua De Vida No Puedes Volver Ya Estás En El Señor Si Estás En El Segundo Nivel Menos Ya 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 Probaste Más Cosas En El Tercer Nivel En El Cuarto No Allí Ya De Plano Vas A Decir Esto Era Lo Que Dios Quería Para Mi Sigo Avanzando Hacia La Meta Para Ganar El Premio Que Dios Ofrece Mediante Su Llamamiento Celestial Que Hace En Cristo Jesús Fue Allí En Ese Cuarto Nivel En El Que Job Estuvo En El Primero Le Dio Una Familia Bien Bonita Le Dio Muchas Posesiones Pero Dios Empezó A Tratarlo A Él Y Lo Avanzó Al Primero Al Segundo Al Tercero Y Al Cuarto Y Estando Allí Cuando Van Y Le Dan La Noticia Y Le Dicen Tus Hijos Han Muerto Y Se Te Perdió Nivel Donde Él Pudo Postrarse Y Adorar Fue En El Cuarto Nivel En El Que Vivió Abramo Cuando Dios Le Pidió A Su Hijo A Su Unigénito No Se Lo Nego Se Lo Dio Fue En Ese Cuarto Nivel Que Estuvo Moisés Cuando Le Dictó Las Tablas Ya Entendía Pero Cuando Estaba En El Primer Nivel Que Le Dijo Vas A Liberar A Mi Pueblo Él Como Era Un Niño O Un Adolescente Dice Que Vio Un Egipcio Maltratando A Un Israelita Y Le Dijo Deja Ese Pueblo De Dios Y Con Los Hijos De Dios Nadie Se Mete Y Lo Mató Se Acuerdan De Ese Episodio Y Tuvo Que Huir Al Desierto Pero Fue En El Tercer Nivel Donde Donde El Pueblo Le Dijo Danos Agua Y Señor Estos Rebeldes Ya Les Diste Ahora Ok Ve Dales De Beber Háblale A La Roca Y Agarró La Vara Y Todavía Y Dios Le Verdad Verdad Que No Pero Ya Hay Un Nivel De Entendimiento De Dios De Por Que Obra Ya Sabes Que Todo Lo Que Sucede Ayuda Para Bien Ese Es Otro Nivel Vamos A ese Nivel Hermanos Amén Oremos Señor Te damos Muchas Gracias Por La Palabra Hoy Nos Has Introducido Un Poco Más En El Río Señor En El Río De Tu Palabra Gracias Señor Por Los Bebés Espirituales Que Están Con Con El Agua A Sus Tobillos Gracias Por Los Que Están Con El Agua A Sus Rodillas Los Primeros Son Son Bebés Los Segundos Son Adolescentes Los Terceros Han Madurado Un Poco Más Están En Madurez Sin Duda Hay Hay Gente Aquí Que Está En El Cuarto Nivel Que Han Sido Probados Han Sido Humillados La Mansedumbre En Sus Corazones Hacia Ti Es Muy Notoria Señor Gracias Porque Tú Quieres Llevarnos A Ese Cuarto Nivel En 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 la Etapa En la Etapa Que Cada Uno Este En El Nivel Que Cada Uno Este Señor Sabemos Que No Nos Vas A Dejar Sabemos Que Quieres Más Y Más Bendecirnos Quieres Darnos De Las Inescrutables Riquezas De Cristo Que Solo En Las Profundidades Del Río De Dios Podemos Tener Bebamos Hermanos Cada Día De Las Aguas Que Nos Dan Sanidad De La Palabra De Dios Que Alumbra Nuestro Entendimiento Que Hace Sabio Al Sencillo Su Palabra Que Nos Santifica Que Nos Limpia Y Que Va Formando Carácter En Nosotros En El Nombre De Jesucristo Padre Gracias Señor Por Ese Río Que Trae Sanidad A Las Naciones Ese Río Queremos Compartir De Esa Agua Para Que La Gente No Vuelva A Tener Sed De Las Cosas De Este Mundo Sino Sed De Ti Reconociendo Que Tú Eres El Artífice De Todo Tú Eres Quien Da Y Quien Quita Quien Levanta Y Humilla Gracias Te Damos Padre En El Nombre De Jesucristo Am Denle Un Aplauso Al Señor Que Dios Dios H